La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que esta mañana ocurrió una balacera dentro del Deportivo Maracaná, ubicado entre las calles Toltecas y Fray Bartolomé de las Casas, en la Colonia Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc, dejando un saldo de una persona sin vida y tres más lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, cuatro hombres vestidos de negro ingresaron al Deportivo y dispararon directamente en contra de las personas, para posteriormente darse a la fuga a bordo de dos motocicletas. Asimismo, atendieron a un hombre de 21 años que tenía heridas en el cuello, espalda y la región abdominal, quien fue trasladado a un hospital, mientras que un joven de 20 años también fue valorado por los paramédicos. Sin embargo, determinaron que falleció en el lugar por disparos de arma de fuego. La Secretaría de Seguridad destacó que, tras la balacera, se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso y los servicios periciales correspondientes. En tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables.